Hoy, en 678, el optimismo de Messi tapa la negatividad de los muchachos. Todos pensamos en el Mundial, llegamos en un buen momento. El grupo es muy bueno, nos llevamos muy bien y creo que puede ser, después en el Mundial puede pasar de todo, es muy difícil, pero creo que llegamos bien. Ojalá que sea un gran año de Argentina, no de Messi, sino del grupo entero. Yo creo que hoy no anuncia ningún acuerdo con el Club de París. Yo creo que hoy no anuncia ningún acuerdo con el Club de París y creo que Kicillof va a abrir... Igual es menor, porque aunque no lo anuncie, no cambia nada. Igual es menor, porque aunque no lo anuncie, no cambia nada. Por eso pero digo... DiarioRegistrado.com, Club de París. Kicillof calificó la reunión de positiva. ¡Nadie quiere quedar pegado a Barrio Nuevo Moyano! ¿Lo va a llevar para Mar de Plata? ¿Lo va a llevar para Mar de Plata? Sí. ¿Por él pasa con el camión por la Plata y lo lleva para allá? Creo que está en Mar de Plata ya, así que a lo mejor se le adelantó los tiempos. Los opositores Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo mostrarán al gobierno su enorme poder de fuego. ¿Por qué Hugo Moyano está cada vez más solo? El impresentable Barrio Nuevo lo acompaña. Había armado una cumbre en Mar de Plata con Scioli, Masi de la Soto y le dejaron plantados los trenes. Capitán Ich y el dólar ilegal. Y del dólar, en este caso un dólar paralelo, un dólar en el mercado ilegal que se dispara... Y esto es lo que hay que saber. El dólar blue... El dólar... El dólar... Hablamos del dólar libre, ¿no? El dólar... Hablamos del dólar libre, ¿no? El popularmente denominado dólar blue es un dólar ilegal. Cuando uno plantea un dólar ilegal, lo que observa es una contradicción de aquellos diarios de cuño liberal que teóricamente defienden el libre mercado, la libre competencia y la transparencia. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Comunidad... Nunca perseguí la gloria, ni dejara en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. Un día más de Noticias Positivas. 1. Baja la desigualdad en países emergentes. En Minuto1.com se reduce la desigualdad en Argentina, Brasil y México. Este dato está en el informe Gobernar para las Elites de la ONG Oxfam. La organización señala que las medidas de austeridad aumentaron la brecha social en Europa. Das Industrias Hiderúrgicas. En Ambitop.com. La producción de acero crudo en el mes de diciembre de 2013 fue de 433.600 toneladas, 29,9% superior a la de diciembre de 2012. 3. Científicos argentinos. Página 12. Detección rápida de tuberculosis. Investigadores argentinos desarrollaron un sistema de testeo rápido del vacilo de Coch. 3. Científicos argentinos. 4. Científicos argentinos. 4. Científicos argentinos. 5. Científicos argentinos. 5. Científicos argentinos. 5. Científicos argentinos. 6. Científicos argentinos. 6. Científicos argentinos. 6. Científicos argentinos. 7. Científicos argentinos. 8. Científicos argentinos. 8. Científicos argentinos. 8. Científicos argentinos. 8. Científicos argentinos. No hay camino, sino es telas en la mano. ¡Hambre! 6, 7, 8. El programa que le dio alegría a tu corazón. Estaba así el piano y un día me acuerdo que estábamos viendo el hombre que volvió de la muerte. Con Narciso Bañas Menta. Yo no me acuerdo la edad, era niño. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Hace algún tiempo en ese lugar. Con tiempos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. ¡Hace algún tiempo en ese lugar! ¡Hace algún tiempo en ese lugar! ¡Por fin a golpe! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hace algún tiempo en ese lugar! 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 Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta no es un pedrino, cuando de nada no sirve rezar. La delante está los motores, cuando de nada es un pedrino, cuando de nada no sirve rezar. Hace algún tiempo en ese lugar ¡Vamos, todo bien! Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Buenas noches, compañeros del panel. Tal como prometimos el viernes, voy a recordarles que mañana, martes 21 de enero, a las 11 y 30 horas, es la movilización de los padres que están buscando vacantes para sus hijos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es frente al Ministerio de Educación porteño, Paseo Colón 255. Y el link para ingresar virtualmente es www.multixvacantes.com.ar Mañana entonces, 11 y 30, en Paseo Colón 255, la movilización. Voy a presentar al invitado de esta noche, que es Federico Montero. Bienvenido, Federico. Hola, ¿qué tal? Federico Montero es politólogo y docente de la UBA, dicta clases en la materia política latinoamericana. Además es docente en el IUNA, el arte de la política, ¿será? Algo por el estilo. Es investigador del Instituto para América Latina y el Caribe, en las Facultades de Ciencias Sociales de la UBA, pero además, su aspecto de agitador así lo demuestra, es secretario de prensa de la CONADU. Federico Montero, bienvenido a 678. Muchas gracias. Vamos a ir al primero de los informes, porque tal como se ha dicho, hay gente que reclama legalidad y transparencia, salvo en el caso del dólar, por supuesto. El dólar blue, di pinto di blue. Vamos al primer informe de 678. El dólar ilegal y la hipocresía de la corporación mediática. Clarín y Afines solo defienden sus intereses, aunque estos vayan en contra de los intereses de la Argentina. Esto los lleva a caer en contundentes incongruencias discursivas, como por ejemplo, la siguiente. Se la pasan hablando de legalidad y transparencia. Tiene que ver con la transparencia, absolutamente. Otra vez hay sospechas por los negocios entre los gobiernos de la Argentina y Venezuela. Sobre negocios turbios de Argentina con Venezuela. Y la falta de transparencia. Pero publicitan todo el día la cotización del dólar ilegal y nada transparente. Y del dólar, en este caso un dólar paralelo, un dólar en el mercado ilegal, que se dispara... Y esto es lo que hay que saber. El dólar blue. Vamos a hablar ahora del dólar paralelo. Vamos a hablar de la nueva disparada del dólar. El dólar blue. Nuevo récord del dólar blue. El dólar blue. El dólar paralelo. El dólar... Hablamos del dólar libre, ¿no? El dólar... Hablamos del dólar libre, ¿no? Del dólar... El dólar blue. Esto dijo al respecto Pitanich. Lo que quiero transmitir con respecto al tema del tipo de cambio. Y quiero ser muy enfático en esto. El popularmente denominado dólar blue es un dólar ilegal. Cuando uno plantea un dólar ilegal, lo que observa es una contradicción de aquellos diarios de cuño liberal que teóricamente defienden el libre mercado, la libre competencia y la transparencia. Efectivamente no pueden hacerse eco de un mercado no transparente. De un mercado en donde existen serias sospechas que existen transacciones de carácter ilegal provenientes de lavado de dinero, provenientes de narcotráfico. No puede ser un ariete que genere comportamiento indicador de la evolución de variables macroeconómicas una transacción de carácter ilegal para aquellos quienes no tienen el dinero debidamente registrado. Creo que es necesario tener con mucha precisión quiénes son los que están detrás de ataques especulativos. Quizás sean los mismos que no pudieron reintegrar los depósitos cuando lo reclamaba muchos argentinos en el año 2001. Quizás sean aquellos quienes establecen estrategias de negociación para imponer ciertas decisiones al gobierno. Porque en definitiva, la presión que existe sobre determinado tipo de decisiones políticas del gobierno no son neutras. Algunos quieren participación en las compañías telefónicas y pretenden extorsionar al gobierno para que efectivamente se den estas autorizaciones. Yo me reuní con el señor Marietto en varias oportunidades. Me ofrecían, por supuesto, antes de las elecciones del 2008, en pleno conflicto con el campo, nos ofrecían todo el apoyo mediático y nosotros terciábamos. Es decir, Telecom, ustedes saben que está en una posición monopólica. Entonces, tiene que vender una parte a un grupo argentino para poder salir de esa situación monopólica debido a los procesos de inversión que hizo Telefónica en su momento en Telecom. Ese grupo argentino quería ser clarín. Entonces, me vinieron a decir, no, directamente tenemos que ser nosotros porque así nosotros con eso estructuramos ya todo definitivo. Es decir, más todo lo que tenemos, más el avance tecnológico de estos tiempos, necesitamos Telecom. Es decir, ustedes hagan lobby por nosotros para que Telecom sea del grupo Clarín. El señor Marietto no me lo puede desmentir, se lo debo ante las cámaras, así me lo dijo. Esa fue la... Pero así casi imperativamente, acostumbrado a una dirección política. No somos lobistas de nadie. Y, por supuesto, yo en su momento que le comenté esto a la presidenta, escuchó dos segundos nomás, no le digo lo que me dijo, pero... No seas chile. Otros han presionado claramente para tener una mayor proporción de mercado. O sea, no es neutra la posición de determinado tipo de medios de comunicación y de intereses asociados efectivamente a pujas permanentes con el poder político. El gran problema de Argentina es que la oposición no la ejercen los partidos políticos organizados del sistema. La oposición la pretenden ejercer grupos mediáticos concentrados para imponer decisiones al gobierno. Y, en definitiva, la presidenta de la nación tiene una decisión política, que es gobernar para el pueblo y no para determinado tipo de intereses. Y esa es la pugna que se advierte claramente en la Argentina de hoy. Y, obviamente, así fue Tergiversado. Bueno, sin embargo, la culpa es de los medios. Lo dijo Capitanich hoy en conferencia de prensa. El gobierno responsabilizó a los medios de temas que no le corresponden. Ahora, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dice que la escalada del llamado Dólar Blue obedece a una cuestión periodística. Bueno, la información de último momento es que el Blue ahora está en 11.55. Sí. Para finalizar, un archivo que puede parecer menor, pero es revelador del pensamiento que tanto daño le hizo a la Argentina. Así, se despedían del programa del opositor Paluch hace unos años. Gracias por habernos acompañado del Único Medio. Volvemos el próximo sábado a las 10 de la noche. Ahí está. Sean felices. Compren dólares. Sean felices. Compren dólares. Notable. Bueno, en algún momento se llamó glasnos el fenómeno de la transparencia. Federico Montelo. No, bueno, me parece que el informe es elocuente y es claro en relación a un tema que se viene discutiendo hace un tiempo que es importante. Por ahí estaría bueno pensar por qué, digamos, por un lado está claro toda la operación que implica instalar desde los medios un precio de una mercancía ilegal, digamos, que su acceso está restringido por el Estado en función de determinar cuáles son las necesidades prioritarias de un modelo de desarrollo en relación a la utilización de la divisa. Entonces, por un lado está todo lo que es la articulación entre la operación mediática, los intereses que compran y venden y que hacen un gran negocio. Pero por otro lado hay que ver todo este juego de llamarlo dólar libre, llamarlo dólar blue. ¿Libre de qué? Libre de esa regulación, me parece. Entonces, me parece que acá hay todo un juego entre el autoritarismo supuesto del gobierno y la libertad que tenemos los que podemos salir de ese marco regulatorio y jugar con nuestras propias reglas. Lo que pasa es que, bueno, eso no somos todos, son los poderosos. Entonces, ahí hay un tema con la idea de libertad que me parece que está muy en juego en relación hoy por hoy, que tiene que ver con esta avanzada, si se quiere, ideológica de volver a instalar con mucha fuerza la antinomia, regulación del Estado o libertad asimilada como libertad de mercado. Entonces, me parece que ahí esa es una clave importante. Y también instalar que hay algo que escapa al control del gobierno, digamos, en que la soberanía no se realiza. Entonces, en ese punto, los soberanos son los que mueven el dólar blue. Entonces, es como un indicador permanente de algo que está por fuera del control del gobierno y que a su vez entra en esta concatenación de idea de que lo que sale por fuera del control del gobierno es algo que lleva al caos, a la crisis, etc. Parece importante poder revertir esa situación. Ponerla, por un lado, en el lugar que ocupa la problemática del dólar ilegal, que no es el problema central de la Argentina de hoy. El problema central de la Argentina de hoy es cómo continuamos distribuyendo la riqueza, avanzando con un modelo de desarrollo alternativo. Y en todo caso, cómo ponemos en su lugar, como decía Capitanich, etc., las operaciones que alrededor de este tema se han planteado, digamos, ¿no? Pero me parece importante esto, digamos, que estamos en una etapa en la cual en América Latina, lo dice Linera, lo dijo Dilma, etc., estamos en una etapa en la cual en varios países el poder político lo recuperaron proyectos populares que pretenden cambiar el modelo de desarrollo. Pero bueno, en esta etapa el poder económico sigue más fuerte que nunca y se ve afectado. Entonces utilizan distintas herramientas para construir agenda, iniciativa, que tiende a mostrarle a la población que en verdad el control lo siguen teniendo ellos y que o volvemos a una libertad que es la que ellos manejan o nos vamos para la crisis. Estos intentos de desestabilización se ven en Argentina, pero también se ven en los otros países. Lo del Blue mismo fue una especie de eufemismo para hablar de dólar negro directamente, ¿no? Edgar Romoca. Sí, Federico daba una serie de claves que yo quisiera retomar, porque él habló de ciudadanía, de libertad, se habla de derechos, en los cacerolazos de estos meses anteriores se hablaba del chico, todos recordamos que decía yo me quiero ir todos los años a veranera punta del este. Me parece que hay algo muy profundo que de alguna manera está muy simpáticamente ilustrado con esa escena donde la presentadora habla de que le desea a la gente que la pasen bien y que compren dólares. La idea de que la democracia es una suma de derechos individuales donde el Estado juega una especie de papel secundario de proveedor, es como una agencia proveedora que produce satisfacción de los derechos individuales y no hay proyectos globales ni problemas de ciudadanía en términos generales. Cuando del tema del dólar blue pasamos al tema de la seguridad, nos damos cuenta el costo que se paga en términos de calidad de vida, el costo que pagan los propios sectores que se aprovechan, como bien decía Federico, de estas violaciones de las regulaciones estatales, el costo del libertinaje con el dólar se paga en una sociedad que no tiene, que se acostumbra a no cumplir las reglas y en las cuales los medios, las agencias informativas dominantes enseñan, promueven, exaltan la violación de las reglas. Entonces a mí me parece que en este tema del dólar va jugado una cosa muy importante. El detalle simple y elemental es que la moneda argentina es el peso, que la Argentina no fabrica dólares y que la convertibilidad fue un sueño azul que terminó en una pesadilla desastrosa. Esa memoria creo que nos tiene que ayudar a recuperar una idea de nación, de Estado, de ciudadanía en términos individuales, pero también de ideas de proyectos de país. Nadie puede desde su derecho individual juzgar el conjunto de las necesidades del país y me parece que esta escena tenemos que hacer que termine bien para que sea muy educativa de lo que es la ciudadanía, de lo que es la democracia. ¿Cuándo vieron un dólar? Dante Palma me pedía pista. Sí, uno espera en cualquier momento empiezan a poner el precio de los celulares robados, a ver cómo cotiza un celular robado respecto de un celular que se pueda comprar legalmente. Después pensaba también desde la perspectiva, yo creo que está muy claro lo que es la operación de prensa en términos del dólar blue, pero después hay algunas cosas que a mí me generan cierta perplejidad y que tienen que ver con acciones del gobierno. Los que vivimos en Capital andamos por la calle de Florida asiduamente y uno encuentra que todo el tiempo hay gente parada y no está escondida diciendo cambio, 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 con policías al lado. Y después también, si el gobierno sabe dónde están las casas de cambio, son las propias casas de cambio las que venden el dólar, el dólar ilegal. ¿Por qué no se prohíbe? Yo también pensaba incluso en términos, y que sé que es un problema económico, el tema del mercado inmobiliario. Cuando uno quiere comprar una casa, ¿por qué está en dólares? Y además, ¿por qué lo cotizan con el dólar ilegal? Además es eso, primero, está en dólares y cuando uno se sienta a charlar el precio te lo cotizan al precio del dólar ilegal. Y después, por último, lo que muchas veces charlamos acá, el tema del lenguaje y cómo en esta operatoria del blue se ve claramente. Es un lenguaje que crea realidad, pero que además sustituye. Porque cuando el dólar blue se transforma en el único dólar, acaba sustituyendo finalmente al que es el dólar real, que es el dólar oficial. Así que ahí hay una operación doble. Santita. Sí, yo quería volver un poco al tema de cómo los medios cubren el tema del dólar, porque a mí me hace recordar mucho a cómo cubría en el riesgo país en la década del 90. Es decir, cogenerando la realidad que hacía subir una y otra cosa. Y me parece que habría que recordar que el valor del dólar oficial es político y el valor del dólar negro o blue también es político. Y no son los turistas que quieren salir del país y se van a comprar algunos dólares a una cueva. Esta es otra maniobra, otra operatoria. Y me parece finalmente muy clara. La vimos varias veces, pero esa reunión de Mañeto con Kirchner y ese hagan lobby por nosotros. Creo que hay pocas escenas tan clarificadoras. Porque hagan lobby por nosotros es ir a hacer negocios para que Mañeto y sus socios hicieran dinero a cambio de gobernabilidad. Estaba todo escrito, siempre estuvo todo escrito. En todas las escenas hay un protagonista constante, que es el patrón del mal en este caso. Y por otro lado, los sucesivos presidentes de la República. El asunto es que pasa también con las opiniones desde la oposición o de distintos núcleos. Porque hemos tenido una convocatoria a una especie de gran cónclave, de gran encuentro y parece que la respuesta es yo no fui, yo no iba a ir, yo no fui. Uno solo dijo que iba a ir y finalmente no fue. Vamos a ver qué pasa. Barrio Nuevo, Moyano y bueno, las fiestas guardando los anduchitos para la próxima. El cónclave que se vendió como un éxito, pero no lo fue. Y parece que nadie quiso quedar pegado al tándem Barrio Nuevo o Moyano. El tema es así. Ellos dos, junto con el apoyo de Clarín y Afines, venían promocionando para hoy una reunión opositora que contaría con la presencia de varias figuras. ¿Ustedes quieren que Scioli esté ahí? Para el lunes, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo está con Scioli y Moyano, bien? Bien, bien, bien. ¿Lo va a llevar para Mar del Plata? Sí, se ha sido invitado. Esperemos que esté, porque es muy importante la presencia de... como la presencia de... 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 de Masa y como la presencia de la Sota. Por él pasa con el camión por la Plata y lo lleva para allá. Creo que debe estar en Mar del Plata ya. Así que a lo mejor se le adelantó a los tiempos. En Clarín de hoy, empleo y suba de precios, ejes de la cumbre del sindicalismo opositor. La convocaron Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo. Los opositores Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo mostrarán al gobierno su enorme poder de fuego. Sin embargo, hubo notables faltazos a la tan difundida reunión. ¿Por qué Hugo Moyano está cada vez más solo? El impresentable Barrio Nuevo lo acompaña. Había armado una cumbre en Mar del Plata con Scioli, Masi de la Sota y le dejaron plantados los tres. Los opositores Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo mostrarán al gobierno su enorme poder de fuego. Se lo había invitado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, al gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, al titular del Frente Renovador y diputado nacional, Sergio Massa. Bueno, ninguno de los tres va, entre otros. ¿Lo va a llevar para Mar del Plata? Sí. ¿Pasa con el camión por la Plata y lo lleva para allá? Creo que debe estar en Mar del Plata ya. Así que a lo mejor se le adelantó a los tiempos. Es un fracaso para Mozano porque no va a conseguir esa foto. Realmente un encuentro bastante devaluado que venía desde días atrás presentado como la mega cumbre del peronismo. Tweet del periodista Javier Romero. Si no fue nadie, ¿por qué TN insiste en llamarlo cumbre? Ahora, cada uno no fue por distintas causas. Ahí están los dos. Te decía que un fracaso para Hugo Moyano, Barrio Nuevo lo mira medio de costado. Info News. El enojo de Barrio Nuevo por la ausencia de dirigentes en su cumbre gremial. El titular de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrio Nuevo, no pudo disimular su enojo por los faltazos de dirigentes en la cumbre opositora gremial que convocaron para hoy. Si no tienen huevos, que no vengan. Lanzó. Y una mega cumbre que se convierte en un simple asado de gremial. Y Moyano, para no quedar pegado al fracaso, dijo lo siguiente. Moyano, acá los diarios ya están hablando del faltazo de masa y de gremial. Bueno, eso, eso, el anfitrión, los había invitado, que es Luis, Barrio Nuevo. Yo no sabía si iban a ir o no iban a ir porque, reitero, el anfitrión era el Barrio Nuevo. El encargado de ese era Barrio Nuevo, porque es el anfitrión. Hacemos en el gremio de él. Bueno, el tema es el anfitrión, el anfitrión es una linda comedia de plauta donde nadie sabe quién es quién, ¿no? Pero bueno, Federico Montiro. No, evidentemente, digamos, había preparado, es cuando haces un cumpleaños y te empiezas a fijar la hora y no llega nadie, mandás un mensaje de texto, estás en camino, no responde, ¿no? Eso es la anécdota. Ahora, me parece que hay una cosa notable, ¿no? Que es lo de cumbre, no lo puso Barrio Nuevo, se lo puso Clarín. Y en la entrevista a Moyano y a Barrio Nuevo, el que le pregunta si va a ir masa, no anuncia Barrio Nuevo, viene masa. Bonelli dice, che, ¿y va masa? Che, ¿y va tal? Es como que ellos le ponen el discurso del sentido de la convocatoria a ellos, independientemente que ellos también se jugaron a ver si se articulaban políticamente. Me parece que ahí hay una mezcla entre, digamos, el sentido que tiene la articulación de un espacio sindical opositor con muchas dificultades, digamos, ¿no? Que evidentemente las ha marcado. El otro punto es la articulación del salto a la política desde el sindicalismo opositor, que también ha marcado muchas dificultades. La experiencia de Moyano, provincia de Buenos Aires, digamos, no ha sido exitosa, digamos, cuando jugó con Denarváez en la última elección. A Pelorera, más bien, ¿no? Por eso, digamos, sí, digamos, opositora, vamos a decirlo así. Pero además, digamos, y finalmente está la conveniencia o no de las figuras políticas que se muestran como eventuales alternativas para reemplazar al gobierno, una foto con Barrio Nuevo o con Moyano, etcétera, cuando en verdad no están hablando de una construcción política con densidad, etcétera, sino que son figuras que dependen de la instalación mediática. Entonces, me parece que el juego de Clarín es claro en esta etapa, digamos, y del poder económico. Tiene que ver, no con construir necesariamente una alternativa política, sino ir utilizando los referentes políticos, los referentes sindicales, la protesta, el tema del dólar, etcétera, para ir erosionando políticamente, ir construyendo un clima de continuidad de conflicto que arrancó en diciembre, que siguió con los cortes, que ahora vemos con el dólar y que entonces estaría bueno que siga. El ideal de ellos era que este cumbre terminara con un plan de lucha a muerte de Moyano y Barrio Nuevo de cara a las paritarias que se vienen ahora. Me parece que ese es el lugar en el cual ellos les gustaría transitar todo el 2014, que es erosionar el poder político para estar en mejores condiciones, para condicionar la continuidad de este proceso. Y en todo caso, la posibilidad de construir una alternativa política está vacante y es algo que no necesariamente se va a resolver desde los medios y que exigiría para el sindicalismo, no solamente resolver para el sindicalismo opositor, la relación entre sindicalismo y política en esta etapa, sino que me parece que ahí, como fondo de la cuestión, que es un tema que por ahí no está tan debatido, tiene que ver que en estos 10 años que se ha avanzado mucho en los derechos de los trabajadores, que se ha recompuesto el salario como nunca, que la política ha encontrado nuevas formas de expresión, el movimiento obrero en la Argentina en general, ya no estoy hablando del opositor o oficialista, estoy hablando del movimiento obrero en general, no ha logrado encontrar expresiones de renovación a la altura de las mejoras que han obtenido los trabajadores de la mano de este proceso político. Y me parece que ese es un tema que no es ajeno al campo popular, es algo que el gobierno no puede resolver de por sí, ya ha hecho mucho el gobierno por el conjunto de los trabajadores, me parece que es un tema que los trabajadores tienen que resolver de por sí, digamos, ¿son estos los representantes de los trabajadores? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Edgardo? Sí, creo que se pone de relieve una vez más los groseros errores de cálculo y de cuadro de situación que tiene Moyano y su grupo, ¿no? Desde la perspectiva de ser grandes convocantes de una especie de coalición político-social, está muy por encima de cualquier cálculo lógico de posibilidades de este sector sindical, que por otro lado es un sector minoritario, y que la importancia que tuvo durante los primeros años del proyecto kirchnerista no estuvo tan asociado a su volumen político propio, sino al propio hecho de que en un proceso, como decía Federico, de mejoras salariales, de mejoras, por decir así, corporativas de los sindicatos, la activación de las convenciones colectivas, el Consejo de Salario Mínimo, por supuesto que lo natural era y sigue siendo que el movimiento obrero tenga una expresión orgánica que en su momento pudo expresar Moyano, pero la ambición de poder, combinada con un grueso error de cálculo y combinada con la idea, en este caso, de esta cumbre donde no fue nadie, que es un caso récord, digamos, una cumbre donde no va nadie, en este caso se cruza con otro tema. Los referentes políticos, los invitados a la fiesta, no tienen muchas ganas de poner su poco o mucho caudal político detrás de las figuras de, nada menos que de Moyano, y de Hugo Barrio Nuevo. Hugo Barrio Nuevo es un hombre... Luis Barrio Nuevo y Hugo Moyano. Perdón, perdón, Luis Barrio Nuevo. Es un hombre que simboliza mucho en la Argentina, es el hombre de un apoyo más indiscriminado y más incondicional al proyecto de reformas neoliberales y a la figura del presidente Menem. Digo, más no se puede caer en la lógica de los grandes medios. Esto es obvio, que estas figuras hoy ya no tienen peso propio, sino que son marionetas puestas en el juego de títeres del grupo Clarín. Mariana Moyano. Yo quería subrayar algo que había planteado recién Federico, esto de quién construye el acontecimiento. El otro día mencionábamos a algunas personas que habían sido levantadas por... Acá me parece que hay que marcar específicamente a Clarín, no es Clarín la nación, es el grupo Clarín que es quien mejor ha sabido jugar con la dirigencia política en la historia de la democracia reciente de la Argentina. Basta recordar cómo los obligaron al FREPASO y a la UCR a armar la alianza en un estudio de televisión. Es decir, la construcción de hechos políticos para utilizar ellos como el contenido de un envase que ellos ya habían fabricado. Esta es como una clara operación que Clarín ha sabido hacer a lo largo de la historia argentina con la dirigencia política. Y decía el otro día, mencionábamos a figuras que habían sido levantadas y muy elogiadas por el grupo Clarín y luego defenestradas, en este caso es al revés. Podemos, pero los últimos 10 años, salvo los últimos 2, cualquier tapa del diario Clarín tenía algún insulto para Hugo Moyano, recordemos los bloqueos, las barbaridades que han dicho de él y no les importa. Me parece que hay como una lección para la dirigencia sindical, empresarial, política, que tenga ganas de jugar las reglas de la democracia y es que van a ser utilizados a menos que decidan jugar por fuera del envase que Clarín propone. Creo que es lo que no le perdonan a este gobierno, que haya decidido jugar por fuera de las reglas que Clarín venía imponiendo. Me parece que ahí hay como un dato muy importante para la política porque utilizan a Barrio Nuevo, a Moyano, al Partido Obrero, a De Genaro, a Pino Solanas, a Carrió y si un día tienen que hablar pestes de esas mismas dirigencias, lo hacen sin ningún tipo de problema. Entonces ahí la elección, así como Federico decía, bueno, el movimiento obrero se merece una discusión respecto de qué va a hacer con las mejoras que ha habido para los trabajadores, me parece que la dirigencia política toda también se merece darse una discusión para decir qué va a hacer por fuera, si decide jugar por fuera de la lógica que ponen los grupos empresariales y en este caso mediáticos que marcan el sellito de qué es lo que vas a hacer en las próximas 24 horas. Pero el juego es de coyuntura, el juego grande está en el informe que veíamos al principio, en el dólar, en la jugada económica, en la presión para modificar una medida económica, esto es un jueguito de coyuntura y tenemos cientos de ejemplos para mencionar. En cualquier caso la otra operación del grupo es cada vez que se remite a los proyectos del oficialismo del Estado es ningunearlos o negarlos. Los más veteranos recordaron una publicidad que decía, no va a andar. Bueno, oponerse por oponerse. En este caso hoy presentamos el Club de París. Vamos con el informe. Haga lo que haga el gobierno, para el establishment opositor siempre va a estar mal. El caso de hoy. Las negociaciones con el Club de París. Esto que a continuación escucharemos es un resumen de la penosa bajada de línea de Clarín con respecto al tema Club de París y a todos los temas que atañen el interés de todos los argentinos. El ministro Axel Kicillof, junto a quien es encargado de la unidad de renegociación de deuda, el doctor Hernán Lorenzino, estarán en un proceso de negociación de la deuda que la República Argentina mantiene con el Club de París respecto a la voluntad de parte de la República Argentina de establecer una condición de pago de deuda, pero que siempre atiende el interés nacional. Esa es la condición básica de negociación que tiene el país y esa es la posición que va a establecer el ministro Axel Kicillof. Yo creo que hoy no anuncia ningún acuerdo con el Club de París y creo que Kicillof va a abrir... ¿Vos tuviste la intención de alguna manera de traslucir, mejor no la paguemos o de petardear? Yo no, yo creo que la deuda hay que pagarla. Yo creo que hoy no anuncia ningún acuerdo con el Club de París. ¿Vos tuviste la intención de alguna manera de traslucir, mejor no la paguemos o de petardear? Hernán Lorenzino se reunieron en Francia con los representantes del Club de París. Kicillof manifestó su optimismo respecto de avanzar con las negociaciones entre las partes. Veamos otros casos recientes que recorren la misma línea. Para Clarín, Capitanich habla mucho. Capitanich habla poco. Capitanich habla complejo. Capitanich anuncia pavadas. Capitanich es un hijo de... Página 12, entrevista a Jorge Capitanich. ¿Qué balance hace de su decisión de dar conferencias de prensa diarias? Los medios, que son férreamente opositores, critican cuando la conferencia es de 6 minutos, cuando es de 52 minutos, cuando se utiliza un lenguaje técnico para explicar determinadas situaciones y cuando se usa un lenguaje más rudimentario. Nunca están de acuerdo con nada. Jorge Capitanich, ¿qué anuncia hoy? No. El nuevo calendario de vacunación nacional. ¿Lo dejamos acá? Sí. Eh, qué sé yo. Demos buena noticia. Sí. Eh, ya está. Pobre Capitanich. Piedad. Pobre. Escuchando a Capitanich, que está muy entretenido. Sí. Ajá. Para analizar cada uno de los sectores. Si hablamos de Guandanara, Marcelo. Más lindo, Marcelo. Sí. En el caso de Capitanich, todo lo que habló, y lo poco que habló con respecto... Habló mucho, pero hizo pocos anuncios. Hace minutos hablaba el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en estas conferencias de prensa, ahora reducidas, ¿eh? Vamos a hablar del jefe de gabinete, porque hoy habló, fue la conferencia de prensa más corta. Ahora hay un jefe de gabinete que habla y mucho. La conferencia de prensa más corta. Capitanich, todo lo que habló. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, hará conferencias de prensa más breves. Y el relato del gobierno, el relato que hace el gobierno, está muy presente en cada conferencia de prensa del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, porque de algunas cosas no se habla. Y si se habla, se eligen eufemismos. Nunca están de acuerdo con nada. Incluso para los muchachos, las 8.30 de la mañana es un horario vergonzoso para hacer una conferencia. Bien temprano, Capitanich, fue a la sala de periodistas en la casa de gobierno, pero muy temprano, ¿eh? Y respondió todas las preguntas. Bien temprano, Capitanich, fue a la sala de periodistas, pero muy temprano, ¿eh? Y respondió todas las preguntas. Para Clarín, el nuevo equipo del gobierno es prácticamente una basura. Hay un intento de desestabilización permanente hacia el gobierno. El cambio de expectativa, a través de un cambio de gabinete, ha sido sistemáticamente atacado. ¿Pinacho? Y vamos con el pinacho. Ah, el pinacho del año, a ver, música. ¿A quién le dimos el final? Axel Kicillof. Capitanich, está todos los días en los medios, nunca dice nada. Kicillof, un duro del modelo que ahora tiene más poder, tiene el dólar en la cabeza y algo más. Y nos vas a decir, ¿quién es el nuevo Moreno, no? Augusto Costa. Viajó hace poco a China para buscar financiamiento para las represas de Santa Cruz y fracasó. Y los jóvenes del equipo económico sin corbata. ¿Pero quién es este joven que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? Que se permite presentarse sin corbata entre empresarios. Los jóvenes del equipo económico sin corbata. Estos fueron solo tres ejemplos de un comportamiento que es habitual. Pregunta final. Si Argentina le gana la final del Mundial a Brasil por 5 a 1. ¿Así van a presentar la noticia? ¿Qué pasa con Merguero? Y hace meses hasta que tenemos un momento diciendo, Romero no ataja. No ataja, no tiene continuidad. Bueno, lo dicho justamente, no va a andar. ¿Federico? No, sobre el tema de la negociación con el Club de París, hay poco que se puede decir en sí. Es una negociación complicada, larga, importante para nuestro país. Efectivamente, por lo que uno se puede enterar por los medios, etcétera, los resultados no van a ser necesariamente inmediatos, pero forma parte de un proceso de normalización del país, del proceso de desendeudamiento, cuyo origen lo teníamos en Néstor, digamos, y la decisión política de construir soberanía. Entonces me parece que sobre eso no hay mucho para decir. Ahora, que los medios siempre van a intentar objetar, son medios opositores, objetar lo que hace el gobierno, eso no es una novedad. Me parece que ahí cuando decían Capitanich habla mucho, lo que habría que ver es, hay una diferencia entre hablar y el decir, porque yo veía que ellos hablan permanentemente y hablan de no hablar de nada y no decir nada, porque decir que Capitanich llega temprano, muy temprano, ocho y media de la mañana, para la mayoría de nosotros, ocho y media no es temprano, digamos. Pero además, me parece que hay una banalización de la discusión, digamos, en la que nosotros, por ahí hay muchas veces también nosotros, el sector de la sociedad que entiende que hay que construir un discurso crítico frente a los medios, que hay un proyecto que intenta construir un modelo alternativo, me parece que desde ese lugar, nosotros también muchas veces caemos en la chicana contra chicana, y me parece que ahí, frente a la superficialidad del argumento de que el problema es que Capitanich habló mucho, habló poco, qué sé yo, me parece que nosotros tenemos que poder desarrollar las cosas que Capitanich dice, porque Capitanich como vocero del gobierno, porque el gobierno dice y hace. En cambio, alrededor de los medios hay toda una discusión de diluir el decir y el hacer del gobierno como una cosa que no tiene sentido, cuando nos metemos en esa, además de hacer la crítica que debemos hacer, también nosotros por ahí contribuimos a quedarnos en la superficie de la cosa, cuando el gobierno está poniendo en juego decisiones muy importantes, la propia organización con el Club de París debiera ser desarrollada con más seriedad que los dimes y diretes del ministro X o Y. No, estoy de acuerdo, incluso no se recordó el papel que fue a jugar Lorenzino, allá también que tanto se lo había criticado como iba a pasar vacaciones, ¿no? Sandra. Sí, yo creo, estaba pensando mientras veíamos el informe, sí, y la verdad que es una pura especulación, pero lo creo verosímil, que justo una semana antes de que tuviera lugar esta reunión para reencauzar las negociaciones con el Club de París tuviera lugar la embestida del Wall Street Journal contra la Argentina, aquella nota de la semana pasada que se llamó El derrumbe de la economía argentina, que por otra parte tenía un primer párrafo, yo el otro día lo leí entero en la radio, el primer párrafo porque es de colección, porque empieza Meryo Grady, que es la que lo escribe, haciendo una descripción de la ciudad de Buenos Aires que tiene calles malolientes, cuyos edificios están despintados, que todo huele a decadencia, y todo es culpa de los Kirchner, o sea, se saltean a Macri así, y era tan burda, tan panfletaria, que me parece que, juntándolo con el informe que creo que vamos a ver dentro de un ratito sobre las novedades que hay en las economías europeas, y cómo se empieza a pedir el índice de Gini como para poder evaluar también el desarrollo de los países, es decir, tomar en cuenta la igualdad y la desigualdad también, me parece que este paso con el Club de París puede completar la visión de la Argentina para muchas fuerzas políticas de todo el mundo como un ejemplo de qué hacer frente a una crisis capitalista como la que estamos viviendo. Me parece que tiene que ver, el solo hecho de ver el tono en el que se referían la nata y Bermúdez, acá no va a pasar nada, a uno le hace sospechar que esto es muy importante. Ciertamente, Orlando Barone y Anclavo en París. Sí, y viajando también, recordando tu frase que comenzaste diciendo, ¿Quién vio un dólar? ¿Cuánto vio un dólar? La frase de Perón, de los años 40 y pico, 50. Esta vez sí tenía los comentarios que hubo, yo pensaba si los argentinos tenemos el dólar en la cabeza, asociando a ese juicio tuyo, y evidentemente los grandes medios lo creen así. Por eso, en tu análisis, en el análisis de Moca, aparece... Por otro lado, cuando Capitanich habla, refiriéndose al dólar como algo ilegal, a mí me sonaba, ¿cómo te puedo decir?, la respuesta elemental, básica y primitiva. Si es ilegal, ¿por qué no lo prohíbe? Que algo parecido, dijo Dante, esto es lo que el espectador, el receptor siente, por lo cual lo que siente es que hay algo vulnerable, vos lo explicaste también, no te estoy traduciendo, pero intentando también declararme a mí mismo. Es decir, que hay algo vulnerable en la organización estatal, por lo cual el Estado no puede evitar esa erosión, usaste la palabra erosión, sobre el mismo gobierno y el Estado. Yo diría que los grandes medios no van a cejar en esa erosión, en estas condiciones, incluso internacionales, como la cita que hizo Sandra, porque también hay que tener en cuenta que los periodistas enviados, corresponsales de esos grandes medios, son iguales, funcionales, como los periodistas que nosotros vemos funcionales en los medios de comunicación. ¿O vos crees que son distintos porque vienen de Inglaterra, de Nueva York, o de donde... Son iguales, pueden ser idiotas, pueden ser convencidos, pero hacen lo que tienen que hacer para fustigar y para cuestionar esta situación. Mi pregunta es si en realidad todo eso que decimos desde los grandes medios, los periodistas involucrados en eso, no nosotros, obviamente, es creído por la mayor parte de la población. Respecto de la oposición, la oposición teje su propia trama y si pierde en su trama, que pierda. No es problema mío el de la oposición, no es el problema del gobierno el de la oposición, el problema es de la oposición, no va a cambiarlo, lo que puede cambiar es la sociedad. Hay una franja de la sociedad, evidentemente, inestable en sus sentimientos, ha habido una encuesta ahora sobre los distintos funcionarios del Estado, del gobierno, en donde la presidenta aparece, digamos, con menor fortaleza frente a la opinión pública que en sus mejores momentos. Y eso es lógico por esto que está ocurriendo. ¿Cuál es la solución a esto? Yo no puedo dar una solución ni moraleja, no existe, existe la faula y nunca la moraleja. Es decir, este es el tema. Y me parece que lo del dólar es un peso, ese dólar blue o negro, yo preferiría negro porque nosotros, perdón, nosotros seguimos representando lo que los medios dicen. Cuando decimos cumbre, los periodistas usan la palabra cumbre para todo. Si se juntara Messi, Maradona, es una reunión cumbre, obviamente. Lo que ocurrió fue una cumbrecita, un lomo de burro, qué sé yo. La falda, más bien, que la cumbrecita. Pero lo cierto, lo cierto es que hay indicios, y muy bueno lo que aprendí, algo que me dijiste hoy, que con respecto al sindicalismo argentino, y uniste todo, los opositores, los que están a favor, que no evolucionan o que no se diseñan de acuerdo a todos los progresos y a todo lo que el país político y económico ha diseñado en los últimos años. Mariana, ¿no? No, quería agregar una parte de cierta complejidad que me parece que se viene, y es que si Argentina logra sellar este acuerdo con respecto de la deuda con el Club de París, también eso habilita a que la Argentina vuelva a discutir de otra manera con el Fondo Monetario Internacional. Eso implicaría que el Fondo podría estar habilitado a revisar ciertas cuestiones de las cuentas, digamos, nacionales, como ocurre con todos los socios, todos los miembros del Fondo Monetario Internacional, que Argentina lo sigue siendo. Quiero decir porque me parece que ahí se viene otra jugada, y es que el discurso va a ser, el gobierno retrocede sobre sus propias medidas tomadas con anticipación, el gobierno va a cambiar el plan económico porque ahora permite que el Fondo Monetario, X cosa, el gobierno va a hacer el ajuste que el Fondo Monetario permite. Ahí me parece que la agudeza de quienes queremos analizar con un poquitito más de profundidad, eso es poder detectar. Si la Argentina puede no moverse de su plan económico, no hacer el ajuste que el Fondo Monetario pidió y obligó a todo el planeta, y algunos salieron un poquito mejor parados y otros no tanto, y puede discutir en un lugar de soberanía el Estado con el Fondo Monetario Internacional, porque ahí va a estar el nudo de la próxima discusión, si es efectivamente satisfactoria la reunión con el Club de París. Un breve moca antes de ir al próximo informe. No, efectivamente, el problema que dice Orlando, que se planteó acá del dólar y del dólar negro, tiene que ver con un problema que tiene la economía argentina, que es la falta de dólares. Y creo que pensar la negociación con el Club de París al margen de esto, está mal porque es parte de los problemas que se quiere resolver, es la posibilidad del acceso al crédito, no al crédito especulativo, deuda para pagar deuda, sino a los créditos blandos que tienen que ver con la infraestructura y demás. Entonces, cuando la Nata dice, es lo mismo, está preparando el terreno para eso que dice Mariana. Si arreglan, va a estar mal porque es el ajuste. Si no arreglan, Argentina está fuera del mundo. Pero me parece que nosotros tenemos que desear, puesto que otra cosa no tenemos poder para hacer, que esa negociación se encamine y termine bien, porque más allá de las formalidades que pueda mejorar en la relación con el Fondo Monetario, que no es eso lo que estamos buscando, nos puede ayudar a mejorar el oxigenamiento de divisas verdes que a la Argentina, desgraciadamente, no le permiten fabricar. Y que hay problemas, digo, hay problemas de cuellos de botella energéticos, problemas que hoy explicaba bien Aldo Ferrer, el problema del desarrollo industrial insuficiente que tiene la Argentina para solventar una política de desarrollo del mercado interno. Cuando vos tenés cuellos de botella industrial y un mercado interno muy amplio, vos tenés obligadamente problemas. Como diría Ferrer, todavía no podemos vivir con lo nuestro. Exacto, exacto. Estamos ahí, estamos camino de eso. Como nosotros también tenemos segmentos festivales, veraniegos, vamos a ver qué pasa con la distinta vara de esta temporada. Las calzas de Cristina y el nuevo york de él, diría un tango. Distinta vara veraniega. Aunque parezca una pavada, y quizás lo sea, prestemos atención a esta pequeña distinta vara, que ya veremos que en el fondo no es tan pequeña. Cuando Cristina se puso unas calzas, los mismos de siempre se burlaban y la chicaneaban. En Clarín, Cristina en calzas. Sí, no. Mmm. Eldia.com por Pepe Elia Sheff. Las secuelas de la adolescencia. Clarín y un día irrumpieron las calzas. Cristina Quirner con un look distinto. Que hizo hablar a las redes sociales, a los medios. Calzas y camisa, ¿cómo se dice? Por la cintura, ¿no? Sí, camisa corta. Camisola. Camisa corta. Para una calza. Entre la corrupción, la anarquía y las calzas negras. Revuelo en Twitter por las calzas de Cristina. Cristina apoyó las declaraciones del Papa y defendió sus calzas. Y ahora Macri y Larreta se muestran en malla cancheros en la playa y está todo bien. Obviamente, no tiene nada de malo que estén en ropa de baño, ¿no? El tema es que los medios no dicen ni mu. En Clarín de ayer, Macri siguió de recorrida y visitó las playas porteñas. Allí se lo pudo ver animado, dialogando con los vecinos, tomando mate, y hasta se refrescó en una de las duchas que posee el complejo. ¿Está Horacio escuchándome a mí? Ahí va Horacio también. ¿Se mandó también? No, 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 no. Es histórica este partido. Los shorts de Doranez Rodríguez las re seguido. A ver cómo va a ordenar. No, 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 por favor. No, no, no. Cristina tiene con un look distinto. Que hizo camisa corta. Camisa corta. Para una calza. Clarín muestra a un Macri relajado y desestructurado, pero los que no están tan relajados son los padres de los 17.000 chicos sin vacante en la ciudad, que no pueden inscribirlos en ningún colegio porteño. Y obviamente esto, Clarín no te lo muestra. En la Ciudad de Buenos Aires, para hablar de la educación pública, al menos hay 17.000 chicos que no tienen vacantes para el ciclo electivo 2014. Y la propuesta que surge del Ministerio de Educación y que incluye también un llamado a licitación, son aulas modulares, que no son otra cosa que containers acondicionados para que funcionen como aulas. Incribí a mi hijo para sala de tres, en un jardilloso de caballito, lo inscribí en el Margarita Ravioli. Apenas abrieron las inscripciones online, me confirmaron que no tenía vacante en el tiempo que prometía la página de internet. En ese momento lo inscribí, al día siguiente, en otro colegio, que queda al frente del Margarita Ravioli, que es el Normal 4. Me dijeron a los cinco minutos, y tengo los mails, que me contestaron confirmándome la vacante para el Normal 4. Fui al Normal 4, no estaba en las listas y me decían que no... ¿Qué explicación te daban de que te habían confirmado? Es que lo que pasa es que los colegios mal que mal saben lo mismo que nosotros, ellos no saben nada. La realidad es que nos angustia, o sea, no vamos a bajar los brazos ni nada por el estilo, pero honestamente nos dejan a la deriva. Somos un montón, cada uno tiene su trabajo, su tipo de familia, sus ocupaciones. O sea, honestamente, a esta altura, no saber qué vas a hacer con tu hijo, te mata. ¿Por qué no es un gran escándalo mediático que 17.000 chicos no tengan todavía su vacante en la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, recordamos, tal como nos habíamos comprometido, que mañana, martes 21 de enero, a las 11.30 horas, frente al Ministerio de Educación porteño, en Paseo Colón 255, se van a juntar los padres, los distintos núcleos de padres que están buscando vacantes para sus chicos y los que quieran hacerlo virtualmente www.multiporvacantes.com.ar Dante, ¿querías decir algo? Sí, algo que sale lateralmente del informe. Yo siempre me repito con esto, pero yo sigo creyendo que tenemos que hacer un esfuerzo más grande en tener una agenda que no sea tan centrada en lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que una de las grandes enseñanzas de la ley de medios, pero es algo que a su vez también se plantea en realidad en toda Latinoamérica, es también la concentración del contenido. O sea, donde los contenidos que van a todas las televisoras del resto de los países, de las provincias de cada uno de los países, siempre está concentrada en las grandes ciudades. Y yo acá, hoy por ejemplo, capaz que ustedes lo saben también, pero hoy me decían que en Córdoba, en el año que pasó, había 83 containers con chicos. Unos 1500 chicos se educaron durante 2013 en containers en Córdoba. Y nosotros no lo dijimos. Y yo también me pongo en la piel de toda la gente que nos mira a lo largo del país y que dirá, ¿cuántas veces más vamos a ver lo de Macri? ¿No están pasando otras cosas? Yo entiendo que nosotros hacemos el programa de la Ciudad de Buenos Aires y que tenemos limitaciones, pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo más desde la televisión pública. Quiero decir que hoy me ha llegado mi página de Facebook mensajes de Rosario, de Mar del Plata y de Córdoba diciendo, gente, en los tres lados, que tienen dificultades a la hora en que empieza 678. Así que ya aparece en pincelada la imagen. Sandra Russo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Condate, no solo estoy de acuerdo, sino creo que habría que ir a hacer el programa a diferentes provincias. Hace rato que me parece que... Atención a la producción. Sí, me parece realmente que hay como una necesidad natural de eso. Ahora, no estamos emitiendo desde aquí, ni siquiera desde este programa, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Porque gracias, en parte, a algunos medios, entre otros, a este programa, ahora hay más visibilidad de esos 17.000 chicos, que en realidad son 70.000. Porque como las vacantes, a los que les dicen que tienen vacante, después se las sacan, en realidad los 70.000 alumnos porteños están en peligro de no tener la vacante cuando lleguen. Pero, por ejemplo, y para dar un dato, nada más, por eso me enojé tanto con la señorita Brady cuando hablaba de la Ciudad de Buenos Aires y le echaba la culpa de todo a la Presidenta. ¿Cuánta gente hay enterada de que el gobierno porteño despidió a la mitad de los pediatras del SAME? Y que los médicos del SAME están absolutamente precarizados y que les van a bajar el 40% del sueldo. De eso tampoco se habla. Y tenemos al SAME en cada choque o catástrofe que sucede, lo tenemos presente y su director habla en los medios. Ahora, cuando se trata de la precarización laboral, sale Kicillof en la tapa de noticias, el pibe del ajuste, y Macri, que es el que está ajustando mientras tanto, lo vemos en Maya. Sí, Federico Montielo. No, sí, un poco me parece importante mostrar lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, aunque es cierto que, digamos, se podría federalizar la discusión. Porque, bueno, Macri se propone como un candidato a presidente. Digamos, la noticia era, cuando yo sea presidente, el problema no va a ser la inflación. Y después la foto de él en Maya, variándose. Hay como una desproporción en el nivel de discurso entre la Maya, cuando yo sea presidente. Me parece que ver a la oposición política gestionando es importante para construir también un balance político de, cuando se habla de distintos modelos en disputa, tiene que ver con eso también, con concretamente, porque una cosa es opinar desde un set de televisión cuando los opositores van y opinan así alegremente, y otra cosa es, bueno, verlos gestionando. Me parece que es importante construir un balance político de lo que ha sido la gestión de Macri en estos años. Y después sobre la Maya, a mí me parece que hay un tema importante, no por la Maya en sí, digamos, por el traje de baño de Macri. ¿Por qué están ahí como haciéndoselo gracioso, andando en ser? Me parece que esa forma parte de una apuesta a la reconstrucción de un tipo de vínculo de representación. Bueno, no nos olvidemos que después, en 2001, en la Argentina, ¿qué surgió? Surgió el kirchnerismo y surgió el macrismo. Me parece que el rol que tiene la Maya es recrear ese lazo, como la fotito de Mauricio y Gabriela, que era novedosa cuando era la primera campaña, porque era como una foto de un portarretrato que aparecían los dos, que tiene que ver con recrear el lazo de representación a partir de una idea de proximidad. Que la proximidad no tiene que ver con la resolución de los problemas políticos, la construcción de una agenda que tenga que ver con las necesidades del conjunto de la gente, sino con la posibilidad de identificarse a partir de banalidades, pero que tienen que ver, digamos, como recrear un clima de lo cotidiano. Entonces, bueno, yo lo veo a Macri en Maya, como la veo a mi mujer en Maya, que eso yo digamos. Entonces, somos todos parte de una gran familia en la cual la política está ausente. Entonces, yo me identifico porque él está en Maya. Recordás un poco las imágenes del menemismo. Tiene que ver con el basamiento de la política. Esa fatuidad, ¿no es cierto? Estás narrando esa fatuidad, esa cosa que aparecía en los 90. Y que el kirchnerismo traza una imagen mucho más tensionante de la sociedad, porque obviamente tuvo que luchar desde el 2003 con todos los... Perdón, perdón, quería una cosita nada más. Que me parece importante que nosotros, alrededor de esta discusión, que me parece que hay que profundizar, es un paso adelante del campo popular haber desterrado la farándula, haber, digamos, desfarandulizado la política. Y es algo que nosotros tenemos que defender como un avance importante en la reconstrucción de la relación de representación política, etc. Eso no me parece menor. Y nosotros tenemos que estar, digamos, discutiendo eso, por un lado importante, entonces contraponer la malla como una idea superficial de la representación política y la realidad detrás de la malla, que es las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que eso es importante para mantenerlo como dando vuelta. Sí, lo que comparten además es esto, ya voy con vos, Edgardo. Digo, no es ni él a la escuela pública, ni sus hijos van a la escuela pública, ni ellos van al hospital público. Es malla, no malla, es decir, apariencia. Edgardo Moca. Complementariamente a lo que se decía acá, a mí me parece que esa imagen, yo también me quedé pensando, ¿qué viene este asunto tan festivo, tan distendido, tan pum para arriba? Y yo creo que ahí hay un mensaje que, como decía Federico, tiene que ver con este intento de creación de lazos afectivos por fuera de la agenda política. Pero además, desde el punto de vista estrictamente político, ahí hay un símbolo que se quiere agitar. La política es buena onda, la política es alegría. Ahora, y uno tiende a tener simpatía con esta idea, el propio programa tiene el Club de la Buena Onda. Yo estoy a favor de eso. Pero quiero intentar llamar la atención de que la política siempre, no solamente en los años posteriores a la crisis, siempre entraña a un nivel de tensiones. Porque yo puedo ser muy alegre, pero no puedo ignorar que mientras yo expreso esa alegría hay 17 mil chicos que están perjudicados. Porque acá se habla de tensiones. Es interesante, porque volvemos también a la retórica menemista. Se habla de tensiones, cuando las tensiones son con los poderes fácticos. Ahí sí estamos todos nerviosos por el dólar, por el fondo monetario, por la sociedad rural. Ahora, cuando quedan pibes afuera, no se habla de eso. Son problemas como que están fuera del círculo de visión, de la agenda política. Sí, retomo lo que decía Mariana ayer acerca de la vacunación, que tampoco es un tema menor. Es que va en la línea de lo que quería decir recién, que son como pequeñas cositas que son de una violencia simbólica muy fuerte, que es que se burlen del calendario de vacunación. Y también a lo que a mí me llama mucho la atención de la ciudad de Buenos Aires, y es de una violencia también para quienes no vivimos en el centro neurálgico del modo de ser macrista, o sea, Palermo, Barrio Norte y demás, quienes no vivimos en Barrio Parque y todo eso, que no sé si han notado que primero la cuestión de la basura, que es el gran negocio de cómo han resuelto la crisis de la basura en la ciudad, que es que tengamos que ir todos a una esquina a meter a un container, hablando de containers, las bolsitas de basura. Bueno, en las zonas más ricas de la ciudad, Belgrano, Barrio Norte, Palermo y demás, esos containers tienen un pedal. Entonces, las personas que viven en esa zona, con el pie, con sus zapatos, no tienen necesidad de tocar nada relacionado con la basura. Los que no vivimos en esos lugares, tenemos que ensuciarnos la mano, tocar con este calor lleno de la cosa llena de moscas, levantar, meter la basura, y no poseemos, por ejemplo, esos containers verdes donde podemos ubicar lo reciclado. Entonces, es una tontería que tiene que ver con el tipo de vecino que propone Macri. Bueno, al tipo de vecino que propone Macri y que lo bota, también lo burla y lo molesta con este tipo de cosas. Somos diferentes en la ciudad. Discriminación plena. Vamos a ir a un corte ahora en 678, y cuando volvamos, vamos a volver a trabajar sobre este tema. Antes se me día para ver cómo le iba un país eso bruto que tiene el producto interno. Bueno, vamos a ver qué pasa con la desigualdad. ¿Dónde crece? ¿Dónde baja? Después del corte, en 678. El tango tiene algo muy misterioso, pero también muy atrapante, que es el abrazo. Flotar, deslizarse, deslizarse, morder el piso. Con tantos años que tengo encima, ensayo tres veces por semana, una horita, dos horitas. Necesito bailar todas las noches. Necesito sentirme vivo. Para mí sentirme vivo es eso. Lo más humano es llegar a esta edad y comprobar que no estaba equivocado. Como Juan Carlos, cada uno de nuestros personajes del año nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo. Y qué lindo horizonte es ese, ¿no? Por la energía, por las ganas, por la ternura y por todo lo que nos enseñan, nuestros abuelos son los verdaderos personajes del año. ANSES. Con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Si luchaste con un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero.